Es una costumbre, es un hábito que tenemos y después les doy sus remedios, les doy sus medicamentos y se toma una taza de leche con su endulzante que tiene y nos vamos a trabajar y nos vamos bien contentos. La idea es que estemos vivos. ¿Ella lo reconoce a usted o ya va perdiendo la capacidad de reconocerlo, don Mario? La mayor parte del tiempo me reconoce. Hay momentos en que ella pierde esa capacidad de reconocerme. Esos son los momentos más duros, más difíciles quizás. No, 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 mire, ¿cómo le podría explicar? Yo ya, como le dije, yo me puse duro ya. Si me reconoce o no me reconoce, no importa. Lo importante es que yo sé que ella es mi mujer. Eso es lo más importante. Y que ella está bien. Y que ella al lado mío va a estar bien. Oiga, Mario, cuénteme, ¿qué es lo más complicado? Usted me habla de pagar cuentas, de quizás mandarle la plata a la hija también en Arica, de los remedios de su mujer. Hay hartas cosas que hacerse cargo. ¿Alcanza la plata el mes? ¿A veces está complicado? ¿Le gustaría tal vez, o de repente se necesita más plata para tener a alguien que cuide a la señora Fresia? No, no, en ese aspecto yo no puedo llorar mucho. El trabajo del chofer de micro acá en las regiones figura con un contrato de trabajo, con un sueldo y todos llegamos a un acuerdo a eso. Pero ese sueldo no lo recibimos nosotros. Nosotros tenemos una cierta obligación con los dueños y todo lo que quede es para el chofer. Hay recorridos malos, como estoy ando yo, como también hay recorridos buenos, pero últimamente el trabajo de la locomoción ha bajado mucho el rendimiento, debe ser por la abundancia de vehículos particulares que hay. Y yo hago mi, me hago, trato de hacerme mi plata y si no la hago, no la hago, no más, no importa. Al final es un día con otro. Pero no alcanza, por ejemplo, para tener la señora Fresia que la cuide a alguien, por ejemplo. No, 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 porque yo he tratado de, me han dicho eso, lo mismo, pero yo le digo, ¿de a dónde? Cuando una persona que la cuida, que sea una persona con la capacidad que debe tener, cobran entre 15 y 20 mil pesos diarios. Eso significa una cantidad de plata muy grande para mí que muchas veces ni siquiera me hago la mitad. Entonces, no puedo llegar a eso. Pero sí a los hogares, en un hogar, yo estuve en la Fundación Las Rosas, por intermedio del Senama. ¿Y qué pasó ahí? Estaba en lista de espera. Le hicieron su, le llevé la documentación de ella, la evaluaron últimamente y estoy en lista de espera. Y ahí ella puede estar con su, con subvención que recibe, más un aporte adicional, voluntario. Y yo la puedo ir a ver, a sacarla. Yo de lunes a viernes que me la tengan, para mí es un gran alivio, porque así yo puedo trabajar tranquilo. Y, bueno, asumir que, asumir, hacer duro los sentimientos, porque uno, de llegar a abandonar a alguien, uno se siente como frustrado. Yo sé que me voy a sentir más solo todavía, aunque, porque hoy no va a estar ella, pero voy a tener que ver el ritmo de vida. O sea, ya, a lo mejor me entretengo más y trabajo más. ¿Cuándo comienza, o cuándo se agrava esto, esta enfermedad de su señora, don Mario, al punto de que usted se siente solo, aún estando ella? Hace como... dos años, aproximadamente. Dos años, más o menos. Y, bueno, ya ella no conversa. Solamedia tiene necesidades, ya sea de sus necesidades fisiológicas, que es lo que más le afecta. Y yo, entonces, al no tener nada, prefiero acostarme al lado de ella y dormirlo. Hace las ocho y media, las nueve, estamos ya acostaditos durmiendo ya. ¿Con las gallinas? Sí, pues, ¿qué más puede hacer uno? Porque la vida marital ya se perdió. Pero usted está enamorado todavía, yo lo juro. Lógico, si hay que respetarla. Si es mujer, pues, mira. Como voy a... Ella dio mucho, cuando estuvo bien de salud hacia mí, como yo di mucho por ella, entonces son cosas tan... son cosas recíprocas, que uno tiene que... ser muy cuidadoso en ese aspecto, y no me he dado nunca por dejarla. Nunca, nunca, nunca. A veces se me pasa por la mente cosas malas, de... A veces, cierto, hubo un tiempo en que... quería autoeliminarme con ella, acá en la casa, pero... dije, no, si Dios me dio la vida, Dios me tendrá que quitar. ¿Pasó por esos momentos oscuros? Pasé por momentos oscuros, pero ya se me quitó, ya. Y lo más difícil que se pasa ahora son otras cosas, porque se me cayó de la micro, hacia afuera. ¿Eso son riesgos? Son muchos riesgos, porque... Y después se me cayó dentro de la micro, se rompió su mentón. Aquí en la casa se ha caído, y ante la opinión, ante el público, hay... La gente duda mucho si es la verdad o si es la mentira. Entonces, son los riesgos que corro yo, porque cualquier persona está en su derecho de denunciar eso, y puedo yo... me la pueden quitar, o quizás que pueda hacer, y yo me voy... ante la ley yo paso a ser un abusador. Oiga, Mario, usted ha tratado de hablar con los hijos de la señora Frecia que aporten un poco más, que la acompañen un poco más, que se turnen en cuidarla en la casa. ¿Por qué uno se imagina que para una mamá sus hijos son lo más importante, sin embargo, aquí, al menos con lo que nos cuenta usted, están completamente ausentes? Bueno, la hija que está acá está trabajando, por ser... hay días que me la puede... me la puede... estar con ella. Yo no lo obligo, como decía recién, yo no obligo a nadie. Su hijo la vino a ver, tuvo tres días con ella, se quedó los tres días con ella aquí, en la casa. Yo me alegré por eso, pero de los demás, no, 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 a veces ni siquiera me pongo a pensar en eso, porque no vale la pena, es como rayar, hacer una raya a la orilla de la playa, viene a la ola de la burra, entonces no vale la pena. Cuando uno se da cuenta de que ya no va a lograr, no puede cambiar a las personas, no vale seguir insistiendo, con una vez basta, le he dicho, pero bueno, yo no soy de esas personas que insisten, yo soy una persona que cuando hago una cosa es porque me nace, yo no es porque yo quiera tirarme flores, pero yo he visto casos de colegas, y si yo los puedo ayudar, los ayudo, si no puedo, bueno, es porque no puedo no más. Don Mario, ¿cómo le gustaría a usted tener a la señora Frecia hoy día? ¿Cómo le gustaría que fuera su día a día? No, yo en este momento, yo, lo que deseo es que llegue a la Fundación La Rosa, eso es lo mejor, porque ahí va a tener su, no va a tener la obligación de atrasar tan temprano, va a tener sus medicamentos, va a tener una atención médica, y su comida, porque ella ha perdido mucho su peso, ella ha bajado mucho de peso, ella pesaba como 58 kilos, ahora ya está, no sé, bordeando los 49, 50 kilos, entonces, ella se ha deteriorado mucho en ese aspecto. Don Mario tiene que levantarse todos los días, y salir a trabajar con su mujer, en una micro, con los riesgos que esto implica, porque están solos, porque ella tiene una enfermedad que no le permite quedarse sola, y hoy está esperando la oportunidad de poder tenerla mucho mejor, de que ella esté mucho mejor cuidada, y esa oportunidad es, por ejemplo, la Fundación La Rosa. Don Mario, queremos agradecerle que nos haya recibido, que nos haya contado esta historia, y queremos estar nosotros pendientes de que esta oportunidad aparezca, de que la señora Fresa pueda estar mucho mejor, y de que usted pueda ir a visitarla, pueda ir a saludarla, ir a estar con ella, y ver que ella esté mucho mejor, y que mejore la vida para ella, me imagino, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, yo hablé ya, y le dije yo que la voy a tener de lunes a viernes, nomás, el sábado, el domingo va a estar conmigo, y ahí nos vamos a trabajar juntos, porque para mí trabajar con ella, yo prefiero estar trabajando con ella que estar en la casa, para mí ahí yo tengo más contacto con la gente, me entretengo, y gano plata, que es lo más importante. Muchas gracias, don Mario, muchas gracias por abrirnos la puerta a su casa, muchas gracias por recibirnos, y gracias a ustedes, también por haber escuchado esta linda historia de don Mario, de la señora Fresa, y que nosotros esperamos también, al igual que ustedes en el estudio, que esto tenga un buen final, y que podamos darle a esta mujer una vida más tranquila, una vida quizá con mayores cuidados de los que hoy día tiene, no porque no quisieran, sino que porque la vida, como decía don Mario, se ha encargado de poner las cosas un poco cuesta arriba. Una muy buena entrevista la que le realiza hace un ratito, en la mañana, ahí lo vejeo y ahora estamos en directo, imagen en vivo y en directo con don Mario, Pancho, muy bonita entrevista la que tuvo usted la posibilidad amigo mío de conversar con don Mario, que lo veo muy elegante, lo veo de chaquete y corbata, lo veo, pero lo veo como se dice muy cacharpeado, así va a trabajar usted don Mario, buen día. Este es el informe de trabajo, acá en la región se trabaja con corbata, la corbata amarilla, a la antigua, para que el público tenga un repuesto, es que es una obligación de la asociación a la que pertenezco y hay que respetarla. Excelente, excelente, muy bien, se ve increíble. No es porque yo quiera cacharpearme. Pero igual, pero igual. Oiga don Mario, pero déjeme decirle que se ve bien, 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 el amarillo le queda bien, bonito su uniforme, guapetón. Ahora si me río quedo mal porque me faltan todos los dientes. Pero ya vamos a ver, a ver, a ver, don Mario, usted tocó ese tema. y vamos a hacer bien en confianza, a Cristian Pérez le llegó un mensaje de una persona que le quiere ayudar a que tenga una sonrisa más más perfecta, más cacharpeada aún. Ahí le va a contar de Cristian Pérez. me escribió una persona justamente de la cuarta región y que se va a contactar con usted porque de forma anónima me pidió que por favor no diera su nombre pero que lo quiera ayudar justamente con ese tema que nos contaba usted con todo el tiempo que tiene que ocupar en su mujer no ha tenido tiempo de arreglar ese problema que usted tiene así que ella está dispuesta a ayudarlo así que se va a contactar con usted y ahí tiene un problema menos. Buena, buena, buena. Excelente. Excelente. Qué bueno. Oye, Cristian, encárgate tú de conectar. Sí, ya están conectados. Eso. Ya están conectados. ¿Qué le parece a don Mario la media sonrisa que va a sacar? Sí, yo me puse una prótesis y no la pude soportar. Ya. Y perdí mi platita y ahora, bueno, con esto ya tengo tiempo pero me falta la otra parte. Claro. Me faltan los dientes y el money. Pero ahora va a quedar con el teclado nuevo. Ahora el teclado completo, compadre. Tranquilidad, ¿ah? Que sea Yamaha no más, bueno. Pero bueno. Ese suena bonito. Oiga, me imagino, don Mario, lo emocionado que usted está al exponer su situación pero lo ha hecho de la mejor manera. ¿Sabe por qué? Porque yo a usted le tengo que dar un aplauso y todos los que hemos visto su historia porque usted hace lo que no cualquier persona haría y además desea vivir todos los años que le dé el Señor la vida en lo que usted crea para seguir echándole para adelante por su fresia. Lo tenemos que felicitar. Recibe este aplauso cariñoso cariñoso de todos nosotros por su actitud de vida. Bueno, esa es la obligación de todo hombre, bueno. Nada más, porque si uno tiene que... No es hombre aquel que tiene un pene o aquel que tenga un garabato más grande o aquel que sea más curado. Y no es hombre aquella persona que lleva los pantalones bien puestos y se haga responsable de sus cosas. Yo cuando joven, cuando fui joven no fui muy hombre porque dejé a mi hijo abandonado. Pero cambié el chip y ahora yo ya me doy cuenta de muchas cosas. A medida que uno va madurando va entendiendo la vida más. Cada día uno aprende algo nuevo y como dice usted voy a estar hasta el último día con mis plesias. Ojalá que ella se despida primero que yo porque si me despido yo primero ya no sé qué voy a hacer con ella y con mi hija porque también tengo una hija enferma y que necesito de mi ayuda. Pero es muy importante que usted ya tenga asegurado un cubo para su mujer en la Fundación Las Rosas. Eso es muy bueno, usted lo estaba esperando hace tiempo. Sí, por eso es lo importante. no tanto tiempo pero que estaba viendo que iba todo lento como todo sucede como es en Chile todo lento es más protocolar todo y en fin pero ahora yo sé que ella va a estar va a dormir hasta cuando despierte claro no como lo hago yo que la despierto va a tomar sus comidas a la hora que corresponde sus medicamentos es igual y y también va a ser atendida con mejor con gente profesional Sí, pero el amor que usted le ha brindado no con un viejito como yo que no sí, pero es que yo a ese en mi colapso muchas veces he sido brusco bueno, pero 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 si es muy difícil lo que usted ha hecho pero si es que a ella le pasa algo sí, pero es que pasa que la gente que está afuera no se da cuenta de eso porque el que no está en el no está metido en los zapatos eso no lleva esa mochila no se da cuenta de esas cosas pero nosotros pero nosotros nos damos cuenta es muy diferente estar todos los días que aquella persona sí, bueno yo es por eso que llegué a esta instancia porque yo quiero la ¿cómo le puedo explicar? quiero la lo mejor para ella una vez conversamos con una doctora don Mario especialista en el Alzheimer y nos explicaba que la sociedad es de lengua fácil para hablar de los familiares de la gente que sufre Alzheimer y nos enseñó mucho y yo aprendí bastante entonces en ese sentido usted tiene que quedarse tranquilo porque la gente que sabe sabe lo difícil que es vivir ser un cuidador ser cuidador claro ser cuidador don Mario usted lo decía también en la nota pasa prácticamente también a enfermarse el cuidado se enferma la familia es muy bueno lo que usted decía de que ella puede estar en la fundación Las Rosas porque además usted va a poder trabajar tranquilo también porque imagínese usted iba trabajando y necesita estar usted lleva personas necesita estar atento a la conducción y claro no estar preocupándose de su fresia como usted cariñosamente la llama yo le quiero preguntar a don Mario cómo va a ser la vida ahora porque de lunes a viernes seguramente va a estar en la fundación los fines de semana van a poder pololear usted con ella no va a ir a buscarla cómo va a ser la vida ahora no de lunes a viernes vamos a sacar la mugre trabajando porque para mí trabajar es como me hace bien trabajar lógico a mí me hace muy bien trabajar lo dignifica me dan me dan como más ganas de vivir más de todo eso y el día sábado bueno ya voy a trabajar acompañado con mi con mi fresia ahora si de los dos días que trabajé uno bueno no es nada pero lo importante nunca llegar a olvidarme de ella esa que nunca me suceda porque uno propone y Dios dispone usted sabe esas cosas usted tiene 71 años y se ve como tú de 50 por don Mario la energía que tiene usted ha demostrado que que los años no pasan por usted pues bueno por la energía no más pero por la cara no pero bueno las arrugas llegan el sol ya pega si pues claro que le vamos a hacer por eso no dice nada compadre oiga don Mario sabe que leemos mucho a través de nuestras redes sociales nuestro el cariño que le han entregado y su incondicionalidad con su mujer que es maravillosa como nace esta historia de amor entre usted y Fresia donde se conocen que le gustó de ella no yo la conocí en Iquique el año el año 2000 ya a ver perdón 1990 1990 ya y no sé que me llamó la atención yo era colectivero ya en colectivo y como los colectiveros son los colectiveros son medio entradores en ese aspecto entradores por decir por decir algo todos los recorridos tienen cuentos tienen cuentos si todos los recorridos son las que dejan claro son las que dejan si ella era su pasajera don Mario como se conocen ahí en el colectivo en Iquique yo como pasajera ella vivía con un ella vivía con un explotador oye Rafa mira quiero hacer un alto aquí está la señora fresa cuando joven este era buen recorrido el que le servía no se venga a hacer el eso oiga como eso del explotador quien eres el marido el que tenía eso ahí se mandó era un sobre explotador quien era ese sinvergüenza que que la conquistó pero duró menos que un candy hasta que apareció él hasta que apareció Super Mario no la rescaté de ese sinvergüenza y bueno le dije yo que iba a ser mía y a la larga a la larga Mario corta y fome jugado jugado el hombre no no derecho no más antes era antes era era más puntu ahora ya no ya a usted le dijo usted va a ser mía y se ha acabado la cuestión corta y la olla no si nada más que le dijo ella que le dijo ella oiga oiga don Mario y la señora Frecia aceptó al tiro como fue usted la invitó a salir se fueron a vivir juntos cuéntenos un poquito como la conquistó como va a ser así al tiro no más no 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 pues si no tan fácil tampoco por eso puede su estrategia empezó el periodo de la conquista ahí como Pedro de Valdía de a poquito hasta que logré mi objetivo hasta que logré mi objetivo y aquí estoy con ella que cuánto se demoró en la conquista como un mes igual se igual se más rápido bastante más rápido que Pedro en algún minuto en algún minuto conversó don Mario que que le gustó a Frecia a usted al revés el hablamiento no sé no 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 me di cuenta pero son cosas naturales que pasan uno y después me gustó su buena conversadora buena para la carana porque a mí también me gustaba la carana y ahí lo fuimos conociendo lo invito a un juego don Mario como no podemos conversar con Frecia porque no nos cuenta cómo es ella es una mujer ahora ahora está es una mujer callada ya yo le teño su pelo yo le hago los teñidos el pelo y yo le compro la ropa a gusto mío y y tranquila ahora pero pero yo vivo de los recuerdos y y no y y tengo que seguir con ella porque lo único que tengo es esta viejita que tengo aquí a mi lado yo estoy seguro que don Mario por eso yo le decía jugar a este juego de roles porque si bien con ella no nos podemos comunicar yo le aseguro que que si usted entra en el alma de ella y en el corazón de ella como ha estado ella respondería cosas maravillosas de usted don Mario eh usted le tiene la mano tomada no yo tengo si no me gusta ponerle mucho su cara porque no para nada es un punto medio complicado y por eso no me gustaría mucho su cara no para nada es es que le respondería a ella hoy día que cree usted que le diría Mario yo estoy seguro que ella le diría muchas gracias por todos los cuidados muchas gracias por cada vez que me has tenido el pelo por cada vez que me has lavado los dientes si no eso ya lo recibió de otras personas y yo creo que son los intercomunicadores de ella porque han visto mi accionar con ella los hijos también han visto el accionar que tengo yo con ella la nieta en fin con los agradecimientos no tengo por qué hacer algo por interés sino que es como una obligación pero si se me agradecen bien y si no me agradecen bien también también porque yo vivo para ella y yo no prácticamente los agradecimientos de la familia yo no me he puesto duro me he puesto muy duro yo ¿Don Mario? yo de mi iglesia de la sociedad me he puesto muy duro respecto a eso ¿Dónde busca apoyo usted? me imagino que los compañeros de pega los compañeros de trabajo se transforman en un factor clave todos la deben conocer hoy día todos la deben querer también nos preocupa ella pero también usted nos preocupa su vida cómo se maneja con sus amigos con sus compañeros no siempre tengo palabras de apoyo de mis colegas tengo muchas palabras de apoyo y me dicen como puta me saco sombrero como en el idioma de los migueros que es muy distinto igual al de todos nosotros igual al de todos nosotros mi jefe mi jefe me autorizó para mi jefe me autorizó para andar con ella y me dieron ahora un horario flexible para poder llegar a trabajar así que no yo tengo el apoyo de mis colegas también tengo mucho apoyo de los pasajeros no soy desagradecido de nadie y ahora con un poquito más de tiempo Mario vamos a seguir adelante porque usted dice que su gran preocupación es Frecia por supuesto que ella esté bien que ella sea mejor atendida quizás la fundación va a jugar un rol clave ahí pero usted por ejemplo también usted merece un poquito de descanso yo creo que también los años de hacerse cargo de estar con alguien de acompañar a alguien pasan un poquito la cuenta que le gustaría hacer que piensa ahora en estos días que su caso se ha convertido en algo importante para algunos chilenos que quieren ayudar lo que escriben que le mandan buenas vibras que le gustaría que esperaría no, yo lo único no, yo con los agradecimientos esto me conforma yo tengo muchos sueños pero lo voy a hacer realidad pero con el tiempo no sé ¿cuándo puede hacer? a lo mejor nunca a lo mejor alguna vez no tengo idea no, mi sueño es conocer la Laguna San Rafael la Torre del Paine esos son los lugares que me gustaría conocer de Chile a ver don Mario pero yo no puedo salir a niña así que le gustaría conocer el sur de nuestro país la Laguna San Rafael ¿qué otro lugar? Torres del Paine Torres del Paine el Parque Nacional Torres del Paine ¿siempre ha soñado con conocerlo? eso es lo único porque sí, me gustaría mucho prefiero mi país mi hermana me han invitado a Inglaterra pero no yo me quedo acá en mi Chile nomás y primero conozco mi Chile y después no, no me han invitado a Inglaterra no, yo no quiero ir ¿y usted siempre ha soñado con conocer esos lugares? sí, me ha gustado mucho mucho me llaman mucho la montaña a mí claro porque usted don Mario ¿hace cuánto que no tiene vacaciones? no, es que no no me las tomo porque no 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 me llama la atención prácticamente no puedo tener vacaciones con precios no me sirven oiga don Mario no me sirven yo estoy cansado sí, físicamente pero sigo adelante si usted tuviese la posibilidad de tomarse un descanso ¿lo haría? si usted viese que está tranquilo porque Frecia está bien cuidada en la fundación ¿usted se tomaría un descanso? pediría permiso en la peguita ¿se daría un tiempo para usted? ¿usted lo haría? sí y no porque como se dice ¿por qué puedo disfrutar yo nomás y no mi mujer? eso es lo que se me cruzaría por la mente pero usted y yo sabemos pero lo haría sí, sí lo haría usted y yo sabemos que que su mujer necesita otro tipo de de cuidados hoy día y que sí, sí sí, por eso sí, yo sé tengo claro de eso yo lo tengo muy claro y si usted no está bien si usted no descansa si usted no está alegre y con toda la energía positiva no va a ser un buen elemento para ella usted mismo lo ha dicho sí, no yo me doy mucho ánimo yo yo soy muy católico creo mucho en Dios en mi fe es muy grande yo todos los días que me levanto que me voy a trabajar le pido a mi Dios que me acompañe que me dé la fuerza suficiente y bueno y que para seguir adelante y me me ha cumplido y estoy un agradecido de eso usted pese a toda la adversidad es un agradecido de la vida sí sí porque estoy vivo y la vida es bonito la vida la vida hay que saberla vivir no más uno tiene que aprender a vivirla usted decía la vida que me ha tocado gracias virtudes que eso me tocó nomás me tocó y hay que asumirlo usted no le ha batallado al destino en el sentido que todos nosotros a veces decimos pucha por qué a mí por qué a mí por qué a mí usted no se queja en ese sentido porque yo creo que es muy humano claro que es humano pero uno hay hay cosas que son peores por ser hay momentos por ser en que una madre pierda a sus hijos en un incendio que es una gran tragedia hay en Yemen se están muriendo los niños chicos de hambre y de enfermedades en fin en Venezuela la gente está yendo porque no tienen que comer en fin hay tantas cosas que son mucho más peores que las mías porque yo estoy sano tengo a mi mujer sí la enferma pero hasta el momento yo estoy bien con ella entonces si tiramos todo esto a una balanza lo mío es pequeño comparado con lo que sufren a nuestras personas alrededor del mundo escucha que es buen hombre usted hoy me da una charla motivacional don Mario y salgo pero energizado energizado si lo pensamos bien en un mundo ideal don Mario que tiene 71 años debería estar jubilado y viviendo de una pensión pero en Chile no es posible a sus 71 años tiene que estar manejando una micro don Mario usted no es nada de quejona no se queja nada a mí me impresiona porque la verdad es que uno empieza a pensar en el día cuántas veces uno se queja por cualquier tontera y usted no es así porque tiene una personalidad completamente distinta don Mario de ir para adelante siempre porque hay que porque hay que tener fe conmigo hay que tener fe hay que tener mucha fe y bueno yo soy feliz con mi mujer no puedo estar renegando tengo un trabajo tengo salud todos los días como hay cosas que faltan un poco pero yo no me voy a morir por eso yo no me voy a morir por pequeñeces oiga por si hay necesidades como decía sueños que uno tiene que si se logran bien y si no se logran bien también sin duda se van a morir pero uno no puede luchar contra la corriente don Mario y esas necesidades son cosas naturales cuáles son las más urgentes las que usted necesita ha sido ojalá mañana hoy no por ser hace poco me quebré la muñeca de mi mano izquierda y el convenio que tenemos con nosotros con los dueños es que nosotros tenemos un contrato de trabajo pero el sueldo lo hacemos nosotros claro entonces tuve 86 días sin trabajar entonces durante 86 días solamente recibí la licencia médica que es por el mínimo entonces imagínese usted donde hay que pagar luz hay que pagar agua yo tengo un cable básico porque me gusta ver películas y en fin hay cuentas que uno ha contraído antes pensando que a uno nunca le va a pasar nada y bueno hay que comer todas esas cosas que son esenciales entonces me he ido viviendo bastante afligido y bueno mi hija también se me enfermó para mala suerte en esa época esas son las necesidades que más que nada son pequeñas necesidades económicas pero como tengo unos buenos hermanos excelentes hermanos ellos me ayudaron económicamente y el hermano que tengo acá me ayuda también económica y moralmente a mí también soy un agradecido muy agradecido de ellos usted habló muy bien de sus hermanos de sus familiares que lo apoyan con buena energía pero también habló de su hija que tiene un problema un problema de salud mental y que está en Arica y que usted también parte de su sueldo obviamente lo destina para la salud de su hija y para que ella siga viviendo en las condiciones que ella puede vivir que no se acostumbra en otro lugar que no sea Arica duro ese tema duro ese tema también o no difícil sí sí que muchas veces por eso uno tiene igual ese sentimiento no más pero si no los puede solucionar usted quiere va a pegarse un balazo entonces no pues mejor estar vivo y ayudarlo antes que hacer lo contrario aunque usted nos contó en la entrevista que le dio a Pancho que en algún minuto pasó por su mente esto de terminar con todo lo pensó en algún sí momentos negros sí pasaron momentos ¿cómo se sale de eso? momentos de impotencia no sabría explicarle bien pero después pensé hay que saber pensé dije ¿y por qué? ¿y por qué yo? no tengo por qué hacerlo y y y volví a mi rutina anterior y es parte del colapso que tiene uno como cuidador tiene razón don Mario el ser cuidador ha sido dicho por todos los expertos que que es muy cansador es agotador usted hablaba de sus hermanos sus hermanos han sido también su gran apoyo usted decía no solo en lo económico sino que también en lo moral en acompañarlo don Mario sí yo tengo tres hermanos en Inglaterra y tengo una hermana en Santiago y un hermano acá que es profesor y que trabaja en Pisco Elqui entonces los fines de semana me llama y siempre está atento a lo que me pueda pasar a mí y yo soy muy abierto a conversar con él yo le digo lo que lo que me pasa converso porque tengo que conversar con alguien por supuesto y cuando ve que tengo problemas económicos él me ayuda un poco así que pues soy muy agradecido de él oiga don Mario yo insisto estamos tremendamente impresionados por su actitud estaba leyendo algunos mensajes que nos llegan para usted y se los quiero compartir porque son muy bonitos por ejemplo acá aparte de la de la dentista que ya se se va a poner ahí a trabajar con usted para para encachar esa sonrisa como dijimos nos enteramos durante la mañana hoy no encuentro aquí sí de su historia y por ejemplo una mujer dice estoy viendo la historia de don Mario tenemos que ayudar a su mujer a Fresia que sea una ayuda mensual para que tenga la asistencia necesaria en eso después nos enteramos que lo de la fundación las rosas ya estaba listo así que podemos tiquear eso pero también hay otras personas que dicen por ejemplo que lástima que el país que nuestro Chile sea tan miserable a veces con con la gente de la tercera edad con nuestros adultos mayores usted está de acuerdo con eso si ahí le quería hincar el diente yo porque la gente que es drogadicta tiene su procedimiento ya tiene su centro de rehabilitación si la gente que es alcohólica también tiene dentro del hospital su centro de rehabilitación los niños que están abandonados también tienen todo es valedero todo es valedero yo se lo digo pero hace poco salió un programa de de ponerle chip a las mascotas ya si claro yo no estoy en contra de las mascotas porque me gustan mucho las aves la naturaleza ya es obligatorio siempre cuando estén esterilizados yo me pregunto cuántos millones se gastan ahí en eso entonces yo yo pienso este país nos está envejeciendo nos está envejeciendo este año ni el año pasado este país viene envejeciéndose muchos años atrás entonces los gobiernos que han habido todos los gobiernos yo no digo ni este ni el anterior ni el otro no todos los gobiernos deberían preocuparse ahora que se formó un ministerio de desarrollo el estado tiene que preocuparse de eso invertir claro y poner las prioridades del país y usted considera que el adulto mayor no está dentro de las prioridades que hay otras prioridades a veces no hay otras cosas que yo soy muy crítico de eso hay muchas cosas que están primero y no se olvide las autoridades bueno ellos tienen medios que también van a llegar a viejos todos y algunos ya están viejos apoyados todos vamos a llegar allá entonces claro todos vamos a llegar unos en buenas condiciones y otros en malas condiciones entonces deberán poner hay muchas en estos momentos hay mucha gente cesante que que son técnicos en enfermería que no tienen donde trabajar hay esa gente hay un puesto para que hagan su puedan tengan un trabajo más y pueden atender a los los permitidos esto y yo no creo que una casa tan tener 20 personas o 30 personas sea tan tan cara me imagino yo bueno y y los especialistas que corresponden porque me he dado cuenta de que hay familias que ayudan al vecino y lo he visto en la televisión hay gente que muchas veces está preocupada de varias personas y si ellos lo pueden hacer porque no lo puede hacer el Estado claro claro que sí y a veces la familia ayuda al vecino y no ayuda a la propia familia que es triste ver que personas como la esposa de este caballero que es un caballero dicen acá tenga que sufrir las consecuencias de este país que no se preocupa de nuestros adultos mayores ahí hay una crítica que se repite y se repite y se repite en nuestras redes sociales mi nombre es Norma estoy viendo a don Mario que trabaja con su señora yo pertenezco al grupo de familiares y amigos de personas con Alzheimer con demencia y deterioro cognitivo aprendiendo a vivir de Coquimbo tenemos años trabajando para conseguir un espacio físico no lo hemos obtenido lo vamos a invitar a participar con nosotros lo vamos a apoyar en lo que podamos también le vamos a enviar ese contacto porque ahí en Coquimbo hay una agrupación que le puede dar por lo menos con tensión don Mario aprender más de lo que sufre su mujer nunca está de más es bueno no, no si he aprendido mucho la doctora la neuróloga me ha enseñado muchas cosas para que la atiende a ella me ha enseñado muchas cosas aplicarle su remedio el psiquiatra también como estoy tuve con tratamiento psiquiátrico también me enseñó varias cosas yo prácticamente ahora estoy poniéndome profesional donde estoy ahora usted ha aprendido bastante que bueno ella piensa que la está molestando una cosa así porque usted si le decía si son no me están molestando le decía en la micro en una grabación que tenía el Pancho Sanford ella se pone nerviosa cuando hay mucha gente ella tiene su espacio pero cuando usted le dice que está todo bien se canta ahí se cansa ahí un poquito que se quiere sentar al lado mío ahí ya se sintió bueno esos son son los gajes del oficio don Mario el cuidador don Mario quería preguntarle porque la gente dice usted es un hombre súper fuerte un hombre que ha sabido llevar a fresa a su mujer hasta donde está hoy día verdad que está bien cuidada pero ¿qué lo cuida usted cuando usted está mal cuando usted está con un poquito de pena cuando le cuesta levantarse o simplemente se enferma don Mario ¿qué lo ayuda usted? mire he tenido la suerte de no enfermarme nunca wow he sido muy sano siéntese he sido una persona bien sana y el único accidente de que me cuando me quebré no va pero al margen de eso no no tengo no tengo problemas de salud yo me cuido mucho pero respecto pero cuando no recuerdo a mi hermano ellos me me visitan ¿su hermano lo ayudan harto don Mario? sí sí moral moralmente más que nada ¿cuando tiene alguna penita don Mario? también a ese tío me hace cuando tiene alguna penita usted levanta el teléfono y a quién es la primera persona que llama no llamo tengo tengo a mi hermana tengo a unos primos el primero que llamo es a mi hermano que yo le digo quiero hablar con alguien y me pongo a hablar por teléfono así que pero es don Mario ese es mi vida así es don Mario yo le quería preguntar respecto a los síntomas cuando usted se dio cuenta de que la señora Frecia a lo mejor estaba empezando con estos síntomas de Alzheimer usted nos puede contar usted conocía un poco de esta enfermedad o nada no yo me me di cuenta con el tiempo pero yo creo que pienso yo que fue con la primera operación a su cadera y después la segunda ya la cosa se transformó en algo ya crítico ya y ahí ahora no sé por qué todo tan rápido demasiado rápido como que avanzó muy rápido esta enfermedad don Mario demasiado 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 rápido ella empezó a olvidar cosas empezó a olvidar donde había dejado cosas en la casa así más o menos como usted lo percibió me hablaba de esta operación en la cadera no no me di cuenta bien pero andaba media ida ya no se preocupe media ida y después don Mario la diagnosticaron ¿cierto? sí después la diagnosticaron ahora tiene su carnet de discapacidad que se lo da el gobierno y tiene su pensión de discapacidad también y como es don Mario el momento todo esto se subo como el momento como el momento don Mario en el que a usted le dicen que ella tiene Alzheimer ¿cómo se lo toma usted? ¿se lo logran explicar bien? no no yo me con calma todo con calma me lo tomé con calma y bueno y asumí asumí la enfermedad así como ahora estoy asumiendo mi rol de cuidador también ya ¿qué más puedo hacer de lo que no haya hecho sino que seguir adelante no seguir adelante y hasta que se logre el objetivo final ¿cómo ayuda la empresa? no, no, no yo no, no yo yo no 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 hay ayuda de la empresa lo único que tengo es mi trabajo no más y nada más porque ahí la empresa figura figura como asociación pero cada dueño se hace responsable de sus choperos ya son hay doble rol claro pero no tampoco me quejo pero el dueño lo ha apoyado usted moralmente sí me ha apoyado sí no me dio la garantía me ha dado garantía de trabajar menos trabajo de entrar más temprano de andar con ella y en fin y detener mi tiempo cuando tengo que ir a los médicos y esas cosas por lo que sí ahora don Mario al mismo tiempo hay gente que sostiene y con injusta razón de que una persona a los 71 años no debería estar trabajando debería estar ya disfrutando de lo que plantó durante toda su vida ahora al mismo tiempo usted también nos decía que sin trabajo en su casa también no puede necesita trabajar si yo tengo que trabajar yo tengo que trabajar porque mientras mientras no hayan divisas yo no puedo hacer nada así que así es la cosa y bueno no todos no toda la gente tiene la posibilidad de 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 jubilar y descansar porque como usted sabe ahora hay muchos adultos mayores que siguen trabajando después de jubilados en supermercados en oficinas hasta los propios carabineros después de jubilados le dan un rol en en las unidades policiales en fin hay muchas ahora el jubilado ya pasó a ser una persona un trabajador más prácticamente casi son muy pocos los que disfrutan de su vejez del descanso lamentablemente aunque no son trabajos duros pero son trabajos iguales ok don mario y esta posibilidad que ha tenido usted de contar su historia y la de la señora frecia lo hacen sentirse más acompañado más entendido más comprendido yo creo que yo creo que más entendido porque como dice dijo usted antes ya hay un cubo para la fundación o sea mi objetivo era llegar a que esto se conociera en primer lugar y lograron el objetivo de sensibilizar a las autoridades y usted sabe que cuando esto se sabe a nivel nacional la autoridad es como que es un remesón que les llegan y despiertan y así ha sucedido porque ya tengo buenas noticias de ustedes como de los canales anteriores en fin ya todo está funcionando como corresponde y ya me siento tranquilo ya me siento muy tranquilo como desahogado mire desahogado es la palabra desahogado ya como que ya estoy votando todo lo que tenía guardado mi rabia con la mi rabia con las autoridades mi rabia con cierta parte de la sociedad a veces siento envidia cuando veo gente más mayor que yo que anda con su marido no importa que ande con un bastón pero van conversando y yo no lo puedo hacer pero bueno usted sabe parece que uno nace con el destino trazado pero son muy humanos los sentimientos así será así será claro así ha sido pero son muy humanos los sentimientos que usted plantea rabia angustia sentía el pecho apretado y como que estaba así contenido con ganas de hablar y gritarle a Chile lo que le estaba sucediendo correcta ese era mi objetivo lo que no se pudo hacer durante bastante tiempo se ha hecho ahora en cuanto en dos días entonces esos esos logros hay que valorizarlos y agradecerlos también a todas las personas que lo han hecho a la niña que me subió el video a la Ximena a ustedes como comunicadores y así a la prensa también y uno tengo que ser agradecido hay que ser agradecido de las cosas buenas y de lo malo bueno ya pasó ya don Mario es importante eso pasó ayer hoy es hoy solamente hacer un alcance nos vemos a todos con los corazones de la Teletón cuando hablamos de que muchas veces para esta gran cruzada nos juntamos todos y el resto del año muchas personas se lo olvidan que es lo más lamentable la gran gracia de esta cruzada es que permanezca esto el resto del año aquí es lo mismo ojalá el caso que nos narra don Mario que se repite en cientos de familias en Chile con mamás que tienen que cuidar a hijos con cáncer con otras personas que también no son autosuficientes y dependen de otra compañía que tienen que dejar sus trabajos ojalá como dice don Mario esto sea un llamado para las autoridades una ley de compañía por ejemplo para las mamás para las personas mayores que tienen malas pensiones en fin aparte de todo esto que consejo le daría a otras personas porque usted dice es lo que me corresponde el destino está trazado pero también hay personas que son más jóvenes tienen menos experiencia y quizás necesitan también una palabra de aliento decir bueno que consejo le daría a usted para llevar este tipo de camino que usted también ha llevado bueno a los jóvenes a los jóvenes solamente hay que decirle que aprendan de los viejos que los viejos nos nacimos con experiencia la vamos adquiriendo con los años entonces si una persona mayor les dice algo bueno que sepan asumirlo y no sean tan arrogantes la vida no la tienen en compra de ellos y la salud tampoco entonces pero y que la gente el resto de la población entienda y la autoridad entienda que somos seres vivientes estamos presentes en esta sociedad y que nos dejen olvidarse de nosotros nosotros le hemos dado mucho a nuestro país y es momento de que nuestro país nos devuelva un poco la mano hacia nosotros don Mario tenemos un llamado telefónico vamos a hablar con don Pedro Asenjo hola Pedro buen día ¿cómo estás? hola Rafael ¿cómo estás? oye muy bien Pedro tengo entendido que tú eres gerente de ventas o director de ventas ¿no? sí de Jet Smart ¿no? exacto genial genial ya sé para dónde va tu llamado que me estamos alegrando nos estamos alegrando ya compadre lo escuchamos y don Mario también sí pues mira nos enteramos de la historia de don Mario estaba escuchando también lo que decía acerca de que la gente de mayo de agua ya pasó su experiencia y ahora que él tiene el sueño de conocer la región de Magallanes nosotros queríamos como dar un regalo consistía en un pasaje para él y para su señora para que fueran a Puttarena y pudieran conocer todo alrededor claro para él y para Frecia también para que lo acompañe exacto para que pueda conocer todos los atractivos de la receta de Magallanes y pueda cumplir sus sueños nosotros entendemos que viajar es algo importante para toda la gente por lo tanto me encantaría que también él pudiese realizar sus sueños que buena de JetSmart genial estos pasajes Pedro porque si no puede ir la señora podrá ir don Mario con su hermano con alguien que él quiere invitar con un amigo cuando él estime conveniente me imagino Pedro cierto esto queda aquí un regalito que queda guardado para cuando él lo quiera utilizar ¿no? exacto así que ahí se comunica con nosotros a través de la tele canal y todo y se lo hacemos llegar cuando él pueda oye muy pero muy amable Pedro ¿qué le parece don Mario? ya tenemos las vacaciones que usted ha soñado para acercarse a las Torres del Paine y a la Laguna San Rafael ya estamos ya estamos en Punta Arena compadre ya estamos ahí estamos ahí ¿qué le parece? nada nada no estoy bien agradecido que me he dado cuenta que hay gente que todavía existe gente buena en este mundo y bueno ya estoy tan tan frío ya que las cosas no las las recibo con tanta normalidad bueno gracias por todo eso y gracias al señor de la empresa y bueno vamos a juntar unas lucas ahí para poder viajar no si ya tiene los pasajes no compadre no se preocupe si este viaje le va a salir de regalo acuérdese de mí acuérdese de mí usted tranquilo no más usted ha juntado lucas en el corazón en el alma en la generosidad tiene una cuenta ahorro extraordinaria compadre extraordinaria agradecemos nuevamente a Pedro Asenjo director de JetSmart un aplauso para para ellos claro que sí tampoco se van cumpliendo los sueños como dice el Rafa porque claro don Mario dice tengo los pasajes nomás hay que juntar platita todavía queda mañana queda mañana falta el alojamiento algún hotelero por ahí de las horas para que duerma feliz coma cositas ricas verdad para que lo pase bien que lo muevan lo trasladen lo coma rico hay gente que más decidida don Mario llama de inmediato hay otros que van enviando un mail que le preguntan al socio o sea de a poquito despacito como Luis Fonsi que música pone usted en el alicerco la serena con Kimbo pura música orquestada Glenn Miller Glenn Miller yo pensé que ponía los Vikings 5 no Berges Pescuato Patetti John Williams ah mira Jim Lass toda esa toda esa música me gusta ah que buena oiga don Mario es el tipo de música que escucha quiero llegar a la micro quiero llegar ahí a su instrumento de trabajo como fue la primera vez que usted va con su señora ahí a subirse arriba de la micro a llevarla lo conversa primero con su jefe como se lo plantea que le dicen en ese minuto no no me salió natural algo fue algo natural la llevé y la sentí ahí y le dije que se quedara tranquila y que en fin nada más y como ella se deja llevar bueno que ya podemos hacer en un principio me llamaron la atención por un pequeño problema que tuve yo ya y después ya se solucionó ese problema y ahora solucioné el otro problema de la entrada a trabajar pero estoy bien no no me recuerdo como haya sido pero lo importante es que recibió el apoyo de su jefe ¿ah? sí sí no es que ahí nada se puede hacer sin permiso yo creo que en todas partes sucede lo mismo ahora don Mario nos contaba usted hace un rato que igual ha sufrido algunos percances que su mujer se cayó que se rompió el mentón porque claro usted va preocupado de manejar la micro ella va a sentar en el primer asiento pero una frenada brusca o que ella se pare es complicado ¿no? correcto pero el recorrido que tengo yo es tranquilo así que yo manejo tranquilo como viejito no bajo así a 50 40 por hora no viejito que andan marito yo he visto unos viejitos que pasan volando esos son otros viejitos ¿el Rafa maneja así? no sé yo soy viejito manejo rápido don Mario ahora va a cambiar de recorrido va a cambiar de horario ¿qué va a hacer con la pega? no yo sigo lo mismo tal como estoy sigo con mi recorrido normal porque así me desestresa un poco y que salga lo que salga en el trabajo en el día si el día me va mal mañana mira bien y la gente ya lo conoce don Mario ¿verdad? ya lo quiere lo saluda con cariño si no ya me conoce oye todos me están también don Mario no puedo hacer nada en el sector donde trabajo yo en el sector la cantera muy bien que bueno mire usted está hablando del sector la cantera pero son diferentes las ayudas por ejemplo un amigo taxista un colega una persona con que usted se ha cruzado cuantas veces en el sector la cantera o en el o en el recorrido que hace desde la serena a coquimbo en fin y y nos escribe y nos dice mire yo soy taxista y el día que él se vaya al aeropuerto para ir a conocer Magallanes y a cumplir su sueño yo lo voy a dejar al aeropuerto y cuando llegue lo voy a buscar se da cuenta el detalle ese compadre se da cuenta el detalle porque es generoso con lo de él después otra amiga dice oiga quiero quiero los datos de la compañía donde él recibe el cable o el satélite para ver tele porque escuché que le gusta ver sus programas deportivos que se yo necesito después que me den el nombre de la de la compañía y el número de cliente yo le quiero pagar seis meses mira yo le quiero pagar seis meses dice esta mujer entonces don Mario hay mucha gente que está colaborando con usted de distintas maneras entonces lo que vamos a hacer vamos a ordenar hay mucho llamado hay muchos recados a través del whatsapp de las redes sociales nos vamos a ordenar y vamos a regresar con usted con Pancho y le vamos a contar todo lo que ha llegado le parece cuando son las diez de la mañana en punto nos quedamos con Scarlett